Claro que sí, Corrientes Originales, Alejandro Nofre Y dice compadre Compadre en las cámaras Compadre en el audio Aquí estamos, somos los de La Naranja, compadre Es un aquel muy sordiente En la que ha llegado a mi lado Gracias a Dios por mi suerte Cortado del pasado No fuimos ricos ni pobres Pero seguro que le batallamos No soy de esos que presumen Gracias a mi padre, primo, superarlo Con mucho esfuerzo el viejo Siempre lo ven trabajando Aunque ahora vive en Santa Ana En su pueblo, su casa ha picado Y de repente ese abuelo Gracias a la princesa que Dios le ha mandado Por alegría al presente Lo triste ya del pasado Si es compadre Si será Chulada la princesa vieja Muro Santa Ana California Eres una rosa muy linda Es mi princesa, mi niña Es la que me da el esfuerzo Para trabajar noche y día Y hay sobrellamales Y hay sobrellamales Si no es ser alto, quita mi alegría Y si atrevar a hacer daño Solo por ellas que yo doy mi vida Para poder estar contento Yo como a mi familia Mi corazón y lo cargo Ya se lo llevan todito el día Al regresar del trabajo Recibe un diario con una sonrisa Rodeado de mi familia Es eso y pan cada día Así es o paro Eso Rodeado de mi familia Rodeado de mi familia Rodeado de mi familia